Tu paso, ese piano, tembló con tu canción Esa mesa, ese espejo y esos cuadros Guardan eco, del eco de tu voz En un álbum azul están los versos Que tu ausencia tiñó de soledad Son las grises, cenizas del recuerdo Nada más que cenizas, nada más No habrá ningún igual, no habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Tu piel, magnolia que mojó la luna Tu voz, murmullo que envidió el amor No habrá ningún igual, todas murieron En el momento en que dijiste adiós Cuando quiero alejarme del pasado Es inútil, me grita el corazón Esa mesa, ese espejo y esos cuadros Guardan eco, del eco de tu voz En un álbum azul están los versos Que tu ausencia tiñó de soledad Son las grises, cenizas del recuerdo Nada más que cenizas, nada más No habrá ninguna igual No habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Tu piel, magnolia que mojó la luna Tu voz, murmullo que envidió el amor No habrá ninguna igual, todas murieron En el momento en que dijiste adiós La mañana de Banda 3.0 también Muchas gracias, claro que sí Muy bien, encantado, gracias por invitarme Ha venido poco tanguero Aquí a Banda 3.0 Así que tenemos que innovarlo Sí, claro Es que no lo dejen afuera No, de ningún modo Bajo ningún concepto Conductor de radio, conductor de televisión Tiene programa en metro también Acá en metro Sí, estamos los sábados a las 14 Estoy haciendo Hablando de Arte Ajá Es un programa donde invitamos artistas de todas las disciplinas Sí Y los domingos a las 12 también en metro Por el tango Por el tango ¿Con el tango desde cuándo? Desde toda mi vida Siempre Tengo 28 años, imagínate 27 Claro, 27 de tango Si dicen que no me voy No, no, nunca lo dudé Rápido Nunca lo dudé Y cante rápido Jamás Y ahora te presentás cuándo? Bueno, estamos mañana en Taconeando Estamos haciendo un espectáculo con dos líricos Ella y él Ella es pianista además Sonia Urzini Y él es Bocha Otero Un barítono de excepción Estamos, como digo, haciendo un espectáculo que se llama La Bella y las Bestias ¿Estas imágenes tienen algo que ver ahí? Eso es Ese es Bocha Otero, el barítono Ajá Esto es Taconeando Estamos mañana por tercera vez ahí Es un espectáculo que combina la música, claro La lírica, lo popular y el tango Y sostenido en un libro que escribí Que supongo que es humorístico Que habla de la historia de una doncella que está guardando un príncipe Todo ese combo es el espectáculo Todo ese combo es el espectáculo ¿A qué hora arranca? ¿Eh? ¿A qué hora arranca? A las 20.30 Sí En Taconeando, que está en Balcarce 7.25 Ajá El 14 estamos en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha Sí En diciembre estamos en el Centro Cultural Recoleta En enero estamos en Mar del Plata Y en el Casino Victoria Entre Ríos Ah, de todo Linda ¿Qué tal año también hacés? En este momento no No, pero lo has hecho muchos años Sí, sí, 15 años con mi esposa, sí ¿Y siempre con el tango? No, en ese caso era solo arte Ah, mirá Pero que lo incluya al tango, obviamente Claro, obviamente Pero yo canto desde siempre Desde siempre, en Bogotá Estamos repasando lugares No canto en mis programas ¿No? No, no canto en mis programas, ¿sabés? Porque me parece que no es de buen gusto Pero esto es una idea personal, ¿verdad? Sí Esto de, yo invito a mi casa Y el mejor sillón y el mejor vino Es para ustedes que son mis invitados Claro Y si no los banco, no los invito, ¿verdad? Pues en ese momento Banco a Lolo En ese momento, digo, el programa es mi casa Como esta es la de ustedes Ustedes me invitaron a su casa Claro Y si ustedes cantaran Claro No me parece ideal que cante Claro No, pero en este momento me callo Cuando estamos solos Cuando estamos solos Cuando vos le invitas al programa Contá con ellos Yo canto Yo canto ¿Venimos con el sobrino y todo? Sí, con todo Con todo Con Catalina Sí, cuando el aire no me alcanza Le pido ayuda Pero si no yo canto Y la cata está para ayudar Sí, claro No lo repetimos entonces ¿Cómo te presentás? Mañana en Taconeando es 20.30 Y el 14 Que es el jueves próximo En el centro No, como el pasaje de Ardo Rocha en La Plata 20.30 también Perfecto ¿Recién cantaste? Recién canté ninguna ¿Y ahora? Una obra magnífica Y ahora la abandoné y no sabía La abandoné y no sabía Está viendo Emma de su casa Y está mandando muchos saludos Ah, muchas gracias Por Facebook está Mirá La nena Mirando banda ¿Esa es tuya? No, no Es una nena que está viendo por Facebook Y le pusieron Está mirando atenta El Facebook Mirá cómo está mirando banda Tengo tres ofertas para vos A ver Si te gustan los mayores Tengo un tipo de seis Como nieto, claro Sí Tengo uno de cuatro Y tengo uno de dos Tenemos de todo Emma, tenés para elegir El papá que mandó El papá de Gonzalo Mandó la foto por Facebook Ya está celoso Así que no conviene Paremos, cantemos y chao Cantá y ya está Gracias Muchas gracias a ustedes Hasta el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Hasta mañana de la misma Bueno, quiero decir No les sirve Pero yo los veo todos los días Gracias Nos sirve mucho Gracias Gracias Nos vamos con Nolo Vamos Amasado entre oro y plata De serenata Y de fandango Nació por verme sufrir En este horrible vivir Donde agoniza mi suerte Cuando lo escucho al sonar Cuando lo salgo a bailar Siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche Oigo el reproche del corazón La abandoné y no sabía De que la estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento truncada mi fe Que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía Que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar Ya no la puedo encontrar A donde iré sin su amor Al compás de los violines Los bailarines van suspirando Cada cual con su pareja Las penas viejas van recordando Y yo que solo en mi mal Vivo la angustia fatal De no tenerla en mi brazo Hoy la quisiera encontrar Para poderla abrazar Y darle mi alma en pedazo Pero es inútil, no puedo Y a solas quedo con mi dolor La abandoné y no sabía De que la estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento truncada mi fe Que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía Que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar Ya no la puedo encontrar ¿A dónde iré sin su amor?